Hola, hola, buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo le doy la más cordial tienda de la conferencia. ¿Cómo estamos con la plataforma? Ya recibí los datos. Bueno, ahí están mis dos compañeras ahí pendientes. Lo que pasa es que yo se lo pasé a otra persona que fue la primera persona que me contactó. Ok, le vamos a dar seguimiento. Muchas gracias. Ok, ¿cómo estamos con la plataforma? Cuéntenme, cuéntenme. Yo he estado viendo la 411 solamente que son los posesivos. Tengo un poquito de problema para entender, pero... 411. La 411. Vámonos para allá entonces. Estamos hablando de algunas figuritas... Sí, así es. Vamos a ver. 411, mire. Permítame, voy a ver. Ya le digo. Ya está cargando por acá. Ah, bueno. Sí, la 411 es la que no he podido pasar de ahí. Ya está. Es cierto, la estuve tratando de ver ayer, pero como... Ajá. Vamos. Esa. Esa, ¿verdad? Ajá. Hay unas figuritas y es que dice ahí que nosotros tenemos que complotar la oración, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando yo acompleto oración, entonces ahí se me pone difícil porque aquí por lo menos dice que hay mucho calor y... Ah, no, inglés. Vamos a ver acá. ¿Y esta no tiene problema? Bueno, mire, hay una que es de... Hagámosla una por una, si gusta. Ah. Ok. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Ajá. ¿Qué es lo que dice? I am wearing... Lo que dice es que hace mucho calor, ¿verdad? Mi nombre es Claire. Estoy usando... Ese es... Un traje de color. ¿Verdad? Ajá. Y acá también dice... I am wearing... I am wearing... Estoy usando... Tacones también. Bien. Ok. Y luego dice... Ya la siguiente... It's raining. Estáis viendo. Estoy usando... But... I am not wearing a rainbow. No, estoy usando... Ah, no. Entonces creo que es la otra. Entonces es una donde habla del mucho calor y que los... Y que los lentes... Y que por eso es que ella está usando lentes. Mucho calor. Vamos a ver si... Ha de ser otra lección. Esta. Esta. Es... Es la lección. Ah, esta, ¿verdad? Esta. Ajá. It's hot today. It's hot today. Toshi y Noriko are wearing shorts. Shorts. Ajá. Ajá. Shorts es... Ajá. Y luego dice... Patalón corto. Sí. It's very sunny. Es muy soleado. Ajá. But they... Ajá. Are not wearing sunglasses. Hace mucho sol. Aquí me aparece como que sí, en realidad. En ese momento sí contesté, pero no me recuerdo que ayer yo me metí y no me salían. Veamos. Tal vez será que puso, en vez del símbolo del apóstrofe latín. ¿Será posible? Puede ser, pero... Ajá. Revisa. Tícher, ¿cree que me puede bajar, me puede subir otra vez la plataforma para... Eh... ¿Qué necesita ver? La voy a copiar. La voy a copiar. La voy a copiar. Qué pena, pero la voy a copiar. Yo... ¿Qué necesita ver? Voy a intentar seguir viendo cómo... Sí, pero ¿qué necesita? Ya los ejercicios... Este, por ejemplo. Sí. Ok. La voy a tomar fotito. Ok. Sí. Ya. Ok, bajemos entonces. Aquí está el número dos. Y el tres. Dos y tres. Sí. Vamos con el cuatro. Ah, el cuatro. Yo creo que ahí también, o sea, es que a veces, como le digo, eso es posesivo. O verbos posesivos, verbos, o no me acuerdo cómo se llama esta lección. La cosa está en que se me dificulta, pero voy a volver a leer, voy a volver a oír la... El video. Y para poder seguir como que teniendo... Ok. ¿Va a tomar foto de acá? Sí, sí, ahorita. Sí. Ok, muy bien. ¿Hay otro ejercicio, Cecilia, que quiere que vaya? Ahorita estaba por el 413, que es el... Ese creo que es... Ese es el que entra uno en... En que uno puede plantear una... Hacer una oración. El 414. El 414, creo que es. Veamos. ¿Será este? Permítame. No, antes de ese. Antes de ese. El 413 es el video. Veamos. Ajá. Después del video, uno tiene que entrar en... En el foro de discusión. En el foro de discusión. Ajá. Me gusta escuchar música para evitar el calor. Ahí tengo la hoja. Ahorita no la tengo a la mano. Vale, ok. Entonces, pero no tiene problema en este entonces. Pero ahí voy. Lo que voy a hacer es estarle comentando a ustedes en el transcurso de hoy a mañana. Porque recibí una nota donde dicen de que el viernes está abierta la plataforma. Sí, sí, así es. Ya me preocupé por eso. Bueno, hay que apurarnos. Hay que apurarnos, ¿verdad? Muy bien. ¿No hay más ejercicio, Cecilia? Por ahorita en eso estoy. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro ejercicio en el que quiera que trabajemos? Acá estamos en la plataforma. Yo en el examen, nada más uno. ¿En el examen y en el de medio curso, Linda? No, al final. Ok, muy bien. ¿En cuál sección? Vámonos para ahí. Ahorita le digo. Sí, con mucho gusto. Es en la... Es en la sección 5, el segundo. Vamos a ver. Read the answers, then write the questions. Sí. Sí, ¿verdad? Pero ese es el número 4. Muy bien. Mire, ese ya está hecho. Mire, ya lo teníamos hecho. Aquí está ya la respuesta. Porque es el único que no logré. Vamos a ver. Aquí no se ve completa, pero estamos con... Is your first language Spanish? Ahí está. Porque lo puse de diferentes formas y no me lo agarré. ¿Será que puso Spanish con minúscula? Sí. Vamos acá, mire. Is your first language Spanish va con mayúscula. ¿Sí? Quiero ver. Veamos. Sí. ¿Fue el único que no... Is first, dice? Ok. First language Spanish. Language. 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 Language is L-A-N-G-U-A-G-E. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ese sí me lo... Ya me lo agarró, sí. Ah, ok. Muy bien. Y digo que era de escuchar, pero nunca... Pero no... No... Una que no... No supe qué era. ¿Cuál? ¿Cuál ejercicio será? ¿Qué era lo de...? Ejercicio de los sonidos de los deportes. ¿Recuerdan el número? Creo que es el 513 o 511, no sé. Verdad, veamos entonces. Ahorita le digo. Sí, gracias. Creo que es el 511 o 14, no me recuerdo. Ahorita le hice. Ok. Pero ahí hay dos respuestas en las que... Una me parece que es como nadando y la otra me parece que es como viendo televisión y ya le di como varias veces. Luego lo puse como que estaba yendo para el cine y tampoco me aceptan las dos respuestas. Ok, dejamos. Quiero ver cuál es. Es uno que hay que escuchar el sonido. De lo que se supone que están haciendo ellos. Este es. Es uno que va como en el carro, que va manejando. Sí. Ese sí, ese creo que sí. Este es, ¿verdad? Ah, el segundo es el que yo nunca supe qué era. Ok, va. Vamos a escucharlo. Ajá, vamos a escucharlo y vamos a escucharlo. Ya lo puse así y nada. 513. She's swimming. Aquí le voy a poner el audio y nos regresamos. Ok. Answer questions about each sound. Ok, vamos. 1. She's riding, right? She's riding. She's riding. 2. 2. She's swimming. 3. Yes. 3. 3. She's eating. 4. 4. 4. 5. 5. si le puse y no me lo agarró pero televisión cuál es esta She's playing tennis, ¿verdad? Ok. De hecho, en la audición de 8, número 8, que no está acá, así es. Ahora, tienen que tener cuidado ustedes que solo la inicial va con mayúscula, que no haya aquí un espacio, o que no le pongan doble espacio en medio de cada palabra, que la apóstrofe sea la tecla de la apóstrofe y no la de la tilde, y al final ustedes ponen un punto para terminar la oración. Todos estos son detalles, ¿verdad? Que les pueden afectar. Sí. Reading a bike. Riding a bike, yes. Se escribe reading, ¿verdad? No, es R-I-D-I-N-G. Y lo pronuncia riding, yes, a bike. Riding. Yes. Ok, ¿estamos bien? Permítanme. Ok, ok. Quiero ver algo. La de watching television no me la agarró. She's watching television. Así le puse, pero no me la agarró. Revise el apóstrofe. Que revise también. Ajá, dígame. Si la palabra television no lleva acento en la O, porque eso es lo que me pasó de primero a mí. Sí, sí, gracias. Ah, que el autocorrector se... Ya, el punto le hacía falta. El punto, ¿verdad? Bueno, ok. Y el punto. Ok. Ok. ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? Yes. Ok. Vamos a ver. Sí, ya. Ok. Linda, ¿tiene algún otro número de ejercicio al que quiera que vayamos? No, 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 yo ya terminé, incluso ya tengo el certificado, sí, pero no había completado eso. Ok, muy bien. ¿Hay alguien? Yo el certificado no lo tengo, porque como estoy viendo las clases en el teléfono, entonces como ando todavía aquí en Cholatenango, entonces no he podido llegar a casa para ocupar la computadora. Ok. Revisar si ya tengo el certificado. Ok. Pero Patricia, pero yo le escribí al WhatsApp. ¿Cómo podía ser? Sí, ajá, pero no me dio resultado en aquí en el celular. Porque yo si el celular lo hago todo. Yo no lo he podido en el celular tampoco. Entramos aquí a Progreso y les va a poner a ustedes aquí arriba. A mí no me aparece porque miren cómo tengo mi plataforma. Ya les expliqué que solamente voy desarrollando los que me van pidiendo para a modo de que nos queden en blanco y cuando lo soliciten, pues lo podemos desarrollar juntos. Pero cuando ya esto está, el porcentaje final está arriba del 80%, en esta esquina superior, les va a aparecer el ícono para que ustedes puedan solicitar su certificado. Ahora bien, cuando usted ya lo solicita, ya no puede modificar la plataforma. Una vez lo solicita, se queda ya con el porcentaje que tenía, ¿verdad?, a la hora de solicitar. Ok, ¿estamos bien hasta entonces? Sí. Ok, muy bien. Bueno, ¿algo más de la plataforma o continuamos con el curso? Continuo. Continuo, sí, muy bien. Vamos a seguir practicando entonces, muy bien. Si alguien se recuerda de algún ejercicio, quiera que veamos un que dice y nos venimos de inmediato a la plataforma, ¿ok? ¿Ok? Anoche estábamos viendo el resumen, ¿verdad?, de las formas de hacer preguntas y oraciones. Tenemos entonces a positive statement. Vamos a repetir una vez más. I am eating. I am eating. You are crying. You are crying. He is going. He is going. She is arriving. She is arriving. It is sleeping. It is sleeping. We are living. We are living. They are arguing. They are arguing. Ah, very good. Ahora nos venimos a las negativas, que es el último bloque que tenemos por acá. Y repetimos. I am not eating. I am not eating. You are not crying. I am not eating. You are not crying. We are eating. A ver, otra vez. You are not crying. You are not crying. He is not going. He is not going. He is not arriving. She is not arriving. It is not sleeping. It is not sleeping. is living we are not living we are not living they are not arguing ahora nos vamos con el primer grupo de preguntas yes no question tienen como respuesta yes or no am i eating am i eating am i eating and are you crying are you crying is he going is he going is she arriving is she arriving is it sleeping is it sleeping are we living are we living are they arguing are they arguing we are not vamos con las w h questions que son las que tienen como respuesta información específica what am i eating what am i eating why are you crying where is he going where is she going when is she arriving why is it sleeping why is it sleeping when are we living where are we living why are they arguing why are they arguing why are they arguing why are they arguing muy bien ahora necesito que por favor nos concentremos en este bloque de preguntas en la las preguntas en donde estamos preguntando una información específica en las que usamos las w h words what why where when y vamos entonces a ver la construcción miren o nosotros enfocamos en estas enfocamos en esta tenemos entonces el orden para hacer estas preguntas y lo hemos puesto en diferentes colores iniciamos siempre con la dw word wat why wen todas estas palabras 4 luego necesitamos el verbo to be porque el verbo to be que es r y es t we Tenemos las tres formas, are, is, are. Después del verbo to be, tenemos el sujeto, ¿verdad? What are you? Why is the baby? When are the children? Where are you? Y luego al final tenemos el verbo en ing. Ese ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces tenemos, what are you doing? Y cerramos con question mark. What are you doing? Why is the baby crying? Y cerramos con question mark. Why is the baby crying? When are the children living? Y cerramos acá. Where are you going? Y cerramos acá. Este es el orden para que vamos a seguir para construir las WH questions. ¿Estamos bien al momento? Yes. 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 ¿Tenemos ya esta imagen para que nos sirva como guía? Yes. No. Yes. Ok. Ok. Muy bien. Nos vamos entonces. En este momento quisiera que por favor tomemos esta imagen. ¿Está bien? Oh, yeah, yeah. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, los voy a enviar a los breakout rooms y ustedes van a estar haciendo preguntas. What, where, when, why. Usando estas imágenes. Usted invente se los nombres, ¿verdad? Ahí no importan los nombres. Ok. Ok. Let's go. Ok. Now, please click on join. Please click on join. Click on join. Click. Yeah, very good. Good, good, very good. Linda. Cecilia. Eulalio. Sí, Eulalio, ¿le llegó la invitación? Ah, sin problema con el internet. Por lo tanto, me lo voy a desconectar. Ok. ¿No le ha llegado la invitación? No, es que me desconecté. Se la vuelvo a enviar ahorita. Ok. Bye. Ya. No, ok, no. ¿Nada? No, no. A ver, se la vuelvo a enviar. No, no fue la invitación. No, no fue la invitación. ¿Será que, quiero ver? ¿Será que, será que por el internet está tardando un poquito? Me imagino que sí, porque no hay problema en internet. Ok, se la vuelvo a enviar entonces. Ok. Ya. 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 No, no le he recibido. Hágame un favor, salga y vuelva a entrar, para yo volverlo a enviar a un aula. Sí, sí, todo. Ok, gracias. Entonces, hoy igual no ha dado el cuaderno, entonces estoy en otro lugar. Pero está en el teléfono, para compartir aquí. Estoy en el teléfono. Sí, estoy en el teléfono. Déjame un minuto. Esta creo que va. ¿La puede ver? Sí. Ok. Ahora, son con las preguntas. Un ejemplo, ¿qué está haciendo cada uno de ellos? Ajá. Por ejemplo, el del sofá. Sería. ¿Cómo sería la pregunta, Tich? ¿Cómo sería la pregunta, Tich? ¿Qué estás haciendo? Hola, hola. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué estás haciendo? Yo ando sin mi cuaderno, donde ando todos mis apuntes, para acordarme bien. La idea es, hacer la pregunta, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Pero sería con un nombre para decir qué es lo que estás haciendo. Con el complemento, ajá, de lo que están haciendo ellos. Un ejemplo, what are you doing? ¿Qué están haciendo ellos? Podemos decir, las dos muchachas que están. Un ejemplo, Patricia y Ana. ¿Where are you doing? ¿Where, Patricia? No, no sé cómo. No sé cómo formularla así. Quiero ver, espéreme, déjeme acordarme. Quiero ver cómo va. ¿Qué está haciendo Patricia? Siempre se pronuncia así cuando son. Es que el verbo usted lo va a poner de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Ajá. Entonces, usted pone. Si va a preguntar, por ejemplo, va a decir, ¿qué está haciendo Patricia, verdad? What, recuerde, luego después de what, usted necesita el verbo to be. What is Patricia, y luego el verbo en ing, to be. Y así con todos los demás. Ya, ese es el orden que va a seguir, sí. Y solo lo asociamos con lo que está haciendo cualquiera de ellos. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, entonces sería, what is Pati y Eduardo. What is Pati y Eduardo. Pero, what is Pati en Eduardo, necesita un verbo en ing. Para responder, ¿verdad? No, para terminar de hacer la pregunta. What is Pati, no, what are Pati y Eduardo. What are Pati y Eduardo. Eating, drinking. Ahí tiene la pregunta incompleta sin el verbo con ing. What are Pati and Eduardo. Drinking. Ok. Drinking, y hasta ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Uno puede decir drinking coffee porque coffee es la respuesta. Ajá, ok. Entonces, la respuesta sería they are coffee. They are drinking coffee, muy bien. They are drinking coffee. Friends, en la tercera imagen. Why is the friend? Rosario. Sí. ¿Con quién está practicando con Linda? Sí, pero ya no, ya no contestó. Linda. ¿Tuvo algún inconveniente? Quizás, veamos. Quizás, ya no. Vale, la voy a mover para que tengamos con quién practicar más. Vamos a ver. No he silenciado micrófono. No sé qué hice. Ah, ok. Vale, pero ya está por acá, entonces. Ajá, pero no. No, no he silenciado el micrófono. Sí, no sé qué habrá pasado, pero ya estamos acá, entonces, para que sigan practicando. Ok. Ok. Her boyfriend. 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 Me puso como una buena persona que me va a enseñar porque yo, sí, con Douglas. Ahí estamos ahí construyendo un poco de oración. Le estaba preguntando a él, profe, qué es doy, qué es writing, living y going. Y él me decía de que grite es llorar. Crying. 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 Sí. Es llorar. Llorando. Llorando, sí. Llorando. Y doing es haciendo. Doing. Doing es haciendo. Y, ay, que se me bala. Espérenme. Y la otra, entonces, living es living. 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 ¿Dónde está eso? No la hay. Where are the children living? ¿Verdad? Y going. Ah, when are the children living? When are the children living, sí. ¿Cuándo se están yendo los niños, verdad? Ah, cuando. Ah, yendo. ¿Y going? Es que depende del contexto. Dígame la pregunta con going, por favor. O la oración. Vaya. Going, entonces sería, where are you going? Where are you going? Where are you going? ¿A dónde están yendo? ¿A dónde? ¿A dónde están yendo? Ah, ya. Entonces, yo tendría que preguntar aquí, what, what my friends, en la primera escena, ¿verdad? What my friends. No, necesita el verbo to be después de la palabra. What, what, what are, okay. My friends, right? Friends. My friends. My friends. You going. No. What are my friends doing? Doing. What are my friends eating? Porque usted sepa. What are my friends eating? Ah, ya. Eating, comer. Comiendo. Comiendo, perdón. Miren, lo que pasa es que le voy a decir, yo tengo que repasar eso de los verbos, porque sinceramente no me lo sé. Ok. Ok, bueno, me lo llevo entonces, me lo llevo, me lo llevo. Gracias, gracias. Ok, very good. Muy bien. Los felicito. Muy buena práctica la que hicieron todos. Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando porque tenemos más material que cubrir esta noche. Entonces, estábamos con esa, esa es la estructura que hemos estado practicando. Vamos a seguir entonces y vamos ahora a tener una actividad en donde, pues, ustedes van a poder aplicar esa estructura. Sí, ya se bien. Ya dijimos que para estas preguntas, para estas preguntas la respuesta no es sí o no, la respuesta es una pieza de información. Una pieza de información, sí, es. Entonces. Solo una pregunta. Usted dijo ahí de que dependiendo del contexto podríamos usar living o going. Entonces, going me imagino que es como cuando se está hablando o preguntando acerca de algún lugar. Que se está yendo. Sí, que se está yendo para algún lugar. Pero y living, entonces, es como de tiempo. No. Going es cuando usted está saliendo, pero usted está enfocando su atención de aquí que va para algún lugar. Tal cual usted lo ha dicho. Living es que usted se está yendo de este lugar. Usted está saliendo, yéndose de acá. Y ahorita no está pensando para dónde va. Solamente está pensando que va a estar yendo. Sí, sí ve la diferencia, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Estamos entonces? ¿Decía Cecilia? No, entonces, living es donde nosotros solamente queremos salir del lugar, pero el going es cuando ya sabemos el lugar donde vamos. Sí, así es. Así es. Ah, ok. Va, entonces, les doy las preguntas acá, pero como una guía, porque lo que le voy a dar ahorita es una lista de respuestas, que son estas, miren. Entonces, usted va a identificar en cuáles de estas usted puede hacer una pregunta con la estructura anterior. Por ejemplo, yo le he dado una guía al ponerle la oración. Y esta última parte, la parte que está en mayúscula, podría ser la respuesta. Entonces, veamos. She is wearing a black suit. ¿Cómo podría ser la pregunta? ¿Y el verbo to be? What is she wearing? Yes. What is she wearing? What is she wearing? A ver, si usted se fija, pone acá, what, luego ubica el verbo to be, is, luego vamos, she wearing. Y ya esta última parte no la menciona en la pregunta porque es su respuesta. ¿Estamos bien acá? Sí. ¿Yes? Yes. Ok, muy bien. Ahora, hay algunas en las que definitivamente no lo vamos a hacer como esta estructura, pero ustedes las van a identificar. Por ejemplo, acá, mire. Veamos. La número 7 va a ir. My mother's first language is English. Aquí, what is, lo podríamos poner un ing. Entonces, lo que identifique, en cuál sí la acción se está dando en ese momento, en la pregunta, ¿ok? Y luego tenemos ahí la respuesta. Si es lo que queremos, ¿yes? Vamos a tomar, por favor, capturar el detalle de acá de las respuestas. ¿Listos? 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 ¿Sí? Sí, ya. Ok, muy bien. Vámonos entonces. Bueno, los envío. Ahora solamente voy a hacer dos grupos de tres personas para que entre los tres nos ayudemos. Ok. Muy bien, ahí estamos ya. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. Very good. Yeah, very good. Ok. Eulalio, de nuevo. Ah, muy bien. Muy bien. Aquí estamos. Dos, tres, cuatro, cinco en total de las nueve. Las otras cuatro no se podrían hacer así. Ok. Ajá, sí. Entonces, la primera sería, what is she waiting? ¿Cómo? La primera es, what is she waiting? Sí, wearing. Y la respuesta, she's waiting a black suit. She's wearing a black suit. Sí, es good. La segunda. La segunda es, where is Marcos, sit? Sitting. Sitting, eso, sitting. What is Marcos sitting? Sitting, yes. Where, where, where is Marcos sitting? Marcos is sitting on the sofa. Yes. Ajá. La tercera es, what is, 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 my mother playing? Yes. No. Así sería. Repítala, por favor. Sería, what is my, what is my mother, what is my mother playing? Ajá. What is my mother playing? Yes, good. Y a la respuesta es, my mother playing tenis is now. My mother is playing tenis now, yes. Ah, sí. La cuarta. La segunda, la seis, sería. ¿Verdad? Muy, 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 sí. Mi, mi madre va de paseo. Es playing, playing es paseo, paseo. Jugando. ¿Ah? Jugando. Mi, mi madre está jugando tenis ahora, ahorita. Ah, playing es jugar, sí, sí. Entonces, ¿qué podríamos, aquí cómo podríamos poner? My, my, my mother, she's playing. Sí. When, sería, when is, when is, when is, when is, when is my mother playing? My, my mother, when is, when is my mother. Ajá. Ok. Yes, it is, when is my mother. Bye, mítate. Ay, ese es my mother. De ahí está ella, 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 work for. Ella trabaja. Ella trabaja. Ella, 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 ¿qué? Ella trabaja. Ella trabaja. Sí. Hasta las cuatro. No, ella trabaja para, para un hospital. Para un hospital. Ah, ya. Entonces, sería, ahí sería primero. She is, she is, she is, are, work for hospital. No. She is, for hospital. Ella trabaja en un hospital. She is, work for hospital. She is, work for hospital. Ajá. Ajá. Y la respuesta sería. La otra sería, él. Bed. He goes to bed. Ay, si no sé qué significa eso. Goes. Ay, yo la tengo. Sí, qué le preguntamos a la maestra otro. ¿Cuál? ¿Cuál será? Ah, he goes to bed. He goes to bed. Ah, ok. He goes to bed. Él se va a la cama, a dormir. Ah, ya. Esa es una de las que decíamos que no podemos, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, sería, vaya, entonces aquí sería, eh, podría ser, he, he is, are, goes. He is a goes to bed. To bed. Después sería. No, esa es la que decíamos que no se puede. A no ser que ustedes digan, por ejemplo, por ejemplo, digan, what is he doing? Y ya contestan, he is going to bed. Ah. ¿Qué? Porque es la opción en este momento, ¿verdad? What is he doing? What is he doing? What is he doing? What is he doing? Y entonces, si no contesta, she is going to bed. He is going to bed. Yes. Ah. She is going to bed. Yes. Oh, vaya. De ahí estamos con Sarah is going to work. Work. Sarah is going to work. Ahí va. Ajá, muy bien. Entonces, ahí estamos hablando siempre de trabajo, ¿verdad? Sarah, 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 Sarah is going to work. What is, how is Sarah going to work? Ah. How. How. How is Sarah going to work? How is Sarah, she is, ah, she is, she is going to work by bus. By bus. Oh, my bus. Yes. Ok. Me lo llevo, me lo llevo. Ok, very good. Muy bien. Muy bien. Qué bonita la práctica que acaban de hacer. Ya está su like. Mire, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos. Mire, seguimos. Porque tenemos que practicar. Vamos. Estábamos entonces en la primera imagen, ¿verdad? Ya hicimos la primera imagen y ya hicimos las preguntas con respuestas. Vamos a ver. Nos vamos a concentrar en esta señorita que se llama Marta. Y ustedes me dicen preguntas, ¿ok? Me dicen preguntas, por favor. What color is the shirt? Es buena pregunta. Está bien hecha. Pero no estamos usando la estructura que tenemos ahorita. En práctica, ¿qué es el verbo to be? What is color? No. What is word? What is girl? A ver, siguiendo con la pregunta de Rosario. What is Margot wearing? What is wearing? What is Marta wearing? What is Marta wearing? What is Marta wearing? Yes, what is Marta wearing? What is Marta wearing? She's wearing a blue skirt and a red blouse. Ah, red blouse. 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 Sí. ¿Se acuerdan que ya vimos las prendas de vestir? Ya vimos el vocabulario. Vamos a ver. Veamos acá a Susana. Háganme una pregunta usando a Susana. What is she doing? What is she doing? Very good. What is she doing? What is she doing? A ver, respondanme por favor. ¿Cuál es? Es la de ahí, ¿verdad? Sí, acá. Oh, Dios mío. She is talking. She's talking. Very good. She is talking. She's talking. Very good. Vamos a ver acá. Mire, tenemos a Marina. Marina. A ver, me dicen algo, una preguntita aquí de Marina. What is Marina doing? Sería. Okay. What is Marina doing? What is Marina doing? What is Marina doing? What is Marina doing? Ahora díganme la respuesta. What is Marina doing? Marina. She is working. Very good. Díganme otra respuesta. She's writing a letter. Oh, she's typing a letter. A ver, a ver, writing es cuando usted usa su manita con un lapicero. Typing es cuando usted digita. Digita. Okay. Muy bien. Muy bien. Typing. Okay. Vamos a ver, aquí tenemos a Isabel. Isabel. Díganme algo, una pregunta de Isabel. What is... What is... Isabel... Lesion... Book? Book. No, porque necesitamos... What is waiting? Okay. Entonces, who is Isabel waiting for? ¿A quién está esperando, verdad? ¿O cómo es la pregunta que usted dice? Isabel waiting... Okay. Waiting for. Sí. Waiting for. Okay. O podemos decir, porque solo me han hecho con what. Vamos a ver, where is Isabel working? Where is... Where is Isabel waiting? Where Isabel is waiting? No, al revés, Cecilia. Ah. Where is Isabel? Is. Is. Primero el verbo to be, luego el nombre. Is Isabel waiting? Okay. Díganme. A ver, vamos a ver, una sola pregunta. Where is Isabel working? Contécenme, por favor. Where is Isabel working? She's working in the university. She's working in... Okay. She's working... At the university. Very good. Muy bien, muy bien. Very good. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos a Juan. Díganme una pregunta con Juan. Juan, entonces, where is, where is, where is, Spanish? No, no, no. No, no, necesitamos un verbo con ING. ING. A ver, ayúdenme. Jorge, ¿cómo se llama? Juan. Juan. Jorge, ¿oyí? Jorge, está bien, Jorge. Link. Okay. What is... Walking. Where is... Where is Juan... Walking, vea, usted dijo walking. Walking. Okay. Where is Juan walking? ¿A dónde? ¿A dónde va caminando? Juan is... Juan is... Juan is... At the home. Walking at the... Okay. At home. At home. Yeah. Good. Y vamos a ver aquí la última persona. Tenemos acá... Marcos. Bye. Díganme una pregunta con Marcos. Marcos. The word... What is Marcos doing? What is Marcos doing? Okay, very good. What is Marcos doing? What is Marcos doing? What is Marcos doing? What is... Marcos. Marcos is... Marcos is... Is doing... Doing? Marcos is... Is doing... No. Is doing... I'll go. Marcos is... Díganme otra actividad. Marcos is... Drink coffee. Walking. Drinking. Very good, Patricia. Marcos is... Marcos... Coffee. O puede decir... Marcos is walking. In the park. At the office. Marcos is walking. Walking. Yes. Very good. Walking. Walking. Estamos ahí, ¿verdad? Vamos a ver, me los llevo entonces a la hora. Bueno, esta noche hemos estado practicando ING, yo sé. Mañana yo los espero acá porque necesitamos terminar de hacer... Sí, vamos a terminar de hacer... Vamos de rumbo mañana. Ok. Jueves, si el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sí. Ok. Mañana tenemos la última práctica del ING, del presente continuo. Tenemos también unas lecturas que vamos a practicar pronunciación, entonación, vamos a hacer eso. Y al final vamos a explorar el examen final juntos. De manera que los espero mañana y les dejo de tarea que avancemos y que terminemos la plataforma, pero así, lo antes posible, ¿verdad? Ok. Ok. A nombre del inglés corporativo, muchísimas gracias por su asistencia puntual y por su participación activa. Y el día de mañana aquí los estamos esperando. Con mucho gusto, ¿ok? Thank you. Thank you. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night.